El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró que los tratados de la Organización Mundial del Comercio determinan la posibilidad de suspender las exportaciones al extranjero si en el país importador se violan los derechos humanos. Así lo confirmó tras la decisión de prohibir el comercio de las empresas colombianas de carbón con Israel. Esto en el contexto del genocidio que la nación hebrea lleva a cabo contra el pueblo palestino. En medio de las críticas por parte de las compañías nacionales, Petro apuntó al gigante suizo Glencore, especializado en la explotación de recursos naturales. A través de dicha empresa, Israel importa desde Colombia el mayor porcentaje de carbón en su economía. Anteriormente, activistas pro-palestinos habían protestado contra esta transnacional que, según ellos, alimenta el genocidio en el Medio Oriente. Mientras tanto, la Asociación Colombiana de Minería advierte sobre las cuantiosas pérdidas para la economía nacional. Sin embargo, el jefe de gobierno enfatiza que no se puede poner el negocio por delante de las vidas humanas. El profesor de Relaciones Internacionales, Camilo González Vives, afirma que desde el inicio del conflicto, Gustavo Petro hizo más para acercar la paz que sus pares latinoamericanos. En términos retóricos, ha sido un presidente y con una agenda que efectivamente ha sido coherente con lo que se ha propuesto. Y es que efectivamente desde el minuto uno de todo este conflicto en Medio Oriente ha tomado una posición que efectivamente adversa a Israel. Es decir, que rechaza sus acciones sobre la franja de gas. En ese sentido y como consecuencia del fallo de las medidas provisorias que tuvo la Corte Internacional de Justicia frente a Israel, obviamente el gobierno colombiano ha ido mucho más incluso de sus pares latinoamericanos. Y esto revela a cierto punto una suerte de buscar liderazgo en la región a partir de un tema global. Israel puede tener una capacidad mucho mayor para reemplazar un mercado que se está obviamente rompiendo con socios comerciales, que están mucho más cercanos a él, pero incluso con aliados políticos como en el caso de los Estados Unidos.